Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiésalo, seguro y veloz Yo no hacía la tarea jamás, pero eso se ha quedado muy atrás Todo comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo En todas partes tropecé, fue doloroso, yo lo sé, sé bien cómo te sientes Algo interior me impulsó y volví a estar desde que tomé la oportunidad Sueña siempre, sueña y venta y así pronto triunfarás Hazlo todo con amor y con mucha atención Sueña siempre, sueña y venta y así pronto triunfarás Confío en ti, lo lograrás, no pares de correr Sueña siempre, sueña y venta y así pronto triunfarás Al despegar no pararás, muy lejos llegarás